Gobierno de México Se dice que cuando un hecho trágico o violento tiene lugar en un edificio La energía de las personas involucradas se queda ahí Repitiendo de alguna u otra forma lo sucedido Tengo la habitación más triste del mundo Espectó la niña llorosa en su cuarto lleno de juguetes Y la soberbia se la comió Tu corazón late más rápido Esto es porque acabamos de ejercitarlo Ahora será más fuerte Pero no solo eso ¿Sabes que tu cerebro acaba de liberar endorfinas?